Mi nombre es Carlos Hernández, voy a cantar Mi Razón de Ser de la banda MS. Encontrarme alguien como tú, con esa sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea, nada fácil porque tú eres única Convences a mi corazón que te amé por completo Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quiero estar contigo Tú eres como el agua cada que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonito en esta tierra que me hace soñar Cada vez que me besas y me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricias tú y nadie más Estas distoces de todos mis deseos en cuestión de pie Te haces sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ven Caminando de la mano Tú eres como el agua cada que llueve del cielo Tú eres como el agua cada que llueve del cielo Te quiero porque no hay nadie más bonito en esta tierra que me hace soñar Cada vez que me hace soñar Cada vez que me besas y me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricias tú y nadie más Estas distoces de todos mis deseos en cuestión de pie Te haces sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ven Caminando de la mano Eres mi razón de ser Te haces sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ven Te haces sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ven